Mi compañero Roberto lo que os vamos a presentar aquí no es tanto una reflexión teórica en abstracto sino algunos aprendizajes que hemos extraído de la experiencia en los institutos que como ha comentado mi compañera llevamos desarrollando varios años en la Comunidad de Madrid. Piel con Piel es un proyecto que nace de la mano de la Fundación Lidia Cacho que es una fundación que se dedica desde hace tiempo a defender los derechos humanos y a trabajar en concreto para erradicar la violencia contra la mujer y para prevenir la trata de mujeres, de personas con fines de explotación sexual. La Fundación Lidia Cacho después de hacer un trabajo de intervención directa con víctimas decide dirigirse a la adolescencia y entonces nos llama a nosotras a Calatea para ver qué papel puede tener el teatro en las aulas en ese ámbito de la prevención o la sensibilización. Nos dirigimos a chavales y chavalas de 14, 15, 16 años y lo que hacemos es abrir un espacio teatral en los institutos donde vamos que ahora estamos viendo la forma de relacionar también con las asignaturas curriculares de la ESO en concreto con filosofía y con ética. Pero sí que es para nosotras importante que el espacio de teatro sea algo voluntario que no sea obligatorio dentro del horario normal de los estudiantes porque sí que hay una parte de decidir ir a un espacio teatral que nos parece fundamental. Lo que vamos a hacer en estos minutos es contaros algunas cosas, algunas claves metodológicas que hemos descubierto para vincular las problemáticas de la trata de mujeres con la violencia machista en el ámbito más cotidiano que viven los y las adolescentes con los que trabajamos. En concreto la trata como fenómeno es un fenómeno que arroja muchas preguntas sobre la violencia machista por un lado y por otro lado sobre las lógicas de un capitalismo feroz que entiende la sexualidad y el deseo de una forma plana y bajo un binomio consumo-desecho en el que el cuerpo de la mujer es objetualizado y en términos de la feminista Rita Segato podríamos decir que sufre un proceso de desposesión brutal en el que el cuerpo de la mujer no es simplemente entendido en su dimensión material como algo en el que el hombre desfoga sus deseos sino que también esa desposesión tiene una traducción en el plano de lo simbólico. Rita Segato habla de cómo el cuerpo de la mujer es un cuerpo en el que se escribe, se esculpe, se firman actos de poder entre hombres. En ese sentido el cuerpo de la mujer ya ni siquiera sería una cuestión en la que se vuelcan las violencias machistas contra el sujeto mujer sino que es un instrumento de diálogo entre hombres poderosos. En ese plano de lo simbólico es en el que nos escribimos nosotras y en el que nos parece especialmente interesante el espacio teatral porque se ponen en juego las dimensiones simbólicas de lo que nosotros somos, podemos ser o queremos ser. También nosotras como artistas que se desplazan a los institutos entramos en ese juego de lo simbólico y todo lo que ocurre en el espacio teatral tiene un sentido. Por eso sí que intentamos, bueno, siempre procuramos ir un artista hombre y un artista mujer, en este caso también venimos aquí Roberto y yo porque nos parece importante ponernos a juego también nosotras dentro de lo que signifiquen las violencias machistas y lo que signifique el arte para la construcción de un mundo distinto. Ya. Nos hemos puesto en cada puntero, parece una conexión vía. Sí, entonces bueno, por ir concretando brevemente una de las nuevas pautas que empezamos a intentar buscar para esta interrelación entre nuestro espacio de teatro y el espacio más curricular del alumno y de la alumna en el instituto es lo que se denomina desde muchos sitios el aprendizaje servicio como una relación entre la aplicación de contenidos en un espacio ya sea curricular o extraescolar y la aplicación de esos contenidos de manera extensible a otros lugares de sociabilización, de difusión o en general cualquier tipo de incidencia que podamos entendernos como ese servicio se acciona en otro lugar a partir de lo que ha sucedido en el terreno del instituto. Por ampliar un poco la parte de la introducción de cómo Calatea también llega a estas situaciones dentro de los institutos y cómo se consigue profundizar y ampliar realmente las necesidades que se empiezan a visibilizar con la inclusión de la metodología teatral es que cada vez se nos hace más patente o vamos llegando a los centros que hay una gran cantidad de alumnado con un montón y cada vez más y cada vez en edades más tempranas de una necesidad de conocimiento, de experiencias ahora que estamos en un momento donde ha tomado tanta relevancia discursos sobre las orientaciones y las diversidades sexuales lamentablemente hay un montón de gente que llega allí e intenta buscar en ese espacio del centro una información un lugar donde compartir también deseos y experiencias propias y se encuentra con una gran cantidad de profesorado incluso de orientadores a los que les ha pillado realmente esto como una cosa totalmente desubicada de bueno, sí, sí, yo entiendo que esto hay que hacerlo pero desde dónde recojo estas nuevas necesidades estos nuevos impulsos y al final estamos cayendo otra vez, creemos o pensamos en los lugares más planos, más ocultos y más al final restrictivos porque al final no se contempla que uno en la medida que se aleja de lo más normativo pueda seguir teniendo espacios de relevancia y por tanto también de responsabilidad que es importante dentro de estas nuevas configuraciones que uno quiera aplicar sobre su persona y su entorno social entonces la primera idea que intentamos recoger de eso es que evidentemente antes de lanzar preceptivas sobre lo que se debe o no se debe sobre lo que es más o menos sano en una posible nueva sociedad con una mayor amplitud y de diversidad y orientaciones sexuales es que ante todo debemos mantenernos en una actitud sana frente a la duda es decir, que el hecho de que convivamos un montón de individualidades con experiencias y deseos incluso hasta opuestos sin contradicción no debe llevarnos directamente a una dialéctica del enfrentamiento o del conflicto sino que realmente de esa duda es de donde podemos valorar que parte la primera energía de un nuevo cambio de unos nuevos espacios donde poder interrelacionarnos estas distintas individualidades entonces queremos construir espacios donde hagamos mucho hincapié de ahí la relación como bien indicaba Paula de la filosofía y la ética invitar que esa duda se convierta en reflexión investigación y por lo tanto puesta en práctica de nuevas ideas dentro de los grupos de teatro que generamos de la filosofía evidentemente también seguimos recogiendo la idea de las lógicas y los sistemas de pensamiento es decir, la manera de concretar el uso de la racionalidad de manera lo más compartida y objetiva posible pero claro entramos en el terreno de las subjetividades y la experiencia luego realmente evidentemente surgen pequeñas aristas y pequeñas brechas que no conjugan solo con esta idea y por eso necesitamos creemos de experiencias creativas o de generar representaciones artísticas como ocurre con el trabajo escénico que al final nos aleja un poco de esa cosa más logocéntrica del sistema de pensamiento como muchas veces se lee en los formatos más académicos de la filosofía entonces además tenemos el fenómeno de la trata que es un fenómeno complejo que tenemos un montón de informaciones sesgadas y que difícilmente uno puede buscar exactamente la misma información sobre la trata de personas en dos canales diferentes normalmente se encuentran maneras muy diversas de abordarlo las diapositivas bueno hemos hecho una colección de material gráfico y las vamos pasando un poco a continuación de la charla para que podamos ir acompañando un poco las ideas que transmitimos y entonces entendemos esta representación y este espacio de teatro como un espacio de conocimiento por un lado porque creemos que la práctica de la representación genera conocimiento en sí mismo no tanto el resultado de lo que se genera al final como muestra como obra como representación o presentación de ideas y de acciones sino que creemos que ese propio espacio de ensayo de construcción y de debate con los demás es ya conocimiento en sí mismo asumiendo que esta duda y este proceso dialéctico de la duda es conocimiento en sí mismo es conocimiento y a la vez la manera en que se corporeiza es mala palabra para estas horas de la mañana es importante el espacio de teatro no solo es el debate de la idea y de la aplicación de esas nuevas lógicas sino que yo constantemente para ser un espacio teatral me veo obligado obligada a tomar en acción a través del cuerpo y a través de mi implicación psicofísica o de como lo queramos entender depende de desde donde la estudiemos la absorción de estas nuevas ideas entonces intentamos generar de esta manera un aprendizaje donde recogemos del gran fenómeno de la trata empezamos a destilar situaciones más concretas empezamos a elaborar distintas perspectivas unas más racionales otras más empáticas y sensibles relacionadas con las propias personas que influyen en este espacio del taller de piel con piel y por tanto en último lugar una realización práctica puesto que siempre abocamos todas esas reflexiones conocimientos y sensibilidades a la práctica de la representación que al final no deja de ser un acto que creemos políticamente muy básico de como yo tomo decisiones en el conjunto y las aplico en acciones concretas que son observadas por el resto de la comunidad que se ha constituido para reflexionar o para accionar con unas determinadas orientaciones de forma que intentamos que esta acción vuelque tanto conocimientos que vienen de las experiencias propias como los conocimientos que vamos aunando a través de los materiales que trabajamos de las referencias que vamos dando incluso de los de cada adolescente también que va incluyendo poco a poco en la medida en que va confiando porque la confianza es un factor muy importante porque estamos apelando a realidades que proceden o que hasta ahora han sido configuradas en el ámbito de lo privado y de lo íntimo entonces siempre sentimos como que el adolescente genera esa primera barrera de bueno pero realmente me están pidiendo que hable de mi sexualidad desde aquí desde mí desde tal y a veces depende del centro depende del entorno muchas veces tenemos que ir viendo la manera de adecuar esos primeros prejuicios o barreras por lo general los solemos conseguir y suelen ser espacios al final bastante diversos por un lado y a la vez bastante seguros y confiables para la transmisión de esas ideas y poco a poco vamos intentando buscar las claves que hacen que eso surja en algunos sitios surge con más espontaneidad en otros con menos pero desde luego la clave de no perseguir una doctrina de aquí tú vienes a formarte para ser una persona mejor a partir de preceptos claros como una idea de absorber que cualquier cualquier manera de compartir tus nuevas sensibilidades o tus nuevas experiencias en el comportamiento que tienes con los demás directamente te va a llevar a una idea de lo cierto lo verdadero o lo que ya va a ser bueno de forma sine qua non en tu vida entonces la idea es que aprendamos esa lógica y ahí es donde incorporamos lo que consideramos nosotros que la perspectiva totalmente del feminismo es decir la lógica de que tenemos que tener una nueva nuevos conocimientos epistemológicos y políticos para hacer frente a estas nuevas realidades del mundo que estamos viendo que se están generando no son nuevas porque acaban de surgir como bien las conferencias de la compañera demuestran evidentemente no estamos ante fenómenos nuevos pero sí que es bastante creemos nueva la manera en que están llegando a las nuevas generaciones entonces intentamos abordar un poco lo que es ese proceso entonces en este sentido es cuando hacíamos la diferencia entre ética y moral ¿no? porque no consideramos que piel con piel es un proyecto moralista o un proyecto donde la representación se constituye como una cosa cerrada fijación de normas o consensos impuestos desde arriba sino como un proceso ético porque siguiendo a José Antonio Sánchez entendemos que la ética es política y es corporal por el hecho de ser práctico y la representación es como decía Roberto esa apuesta en práctica de las decisiones tomadas colectivamente por los chavales y chavalas que montan su pieza ¿no? entonces en ese sentido el feminismo no sería tanto una serie de cosas a las que tenemos nosotros que adquirirnos sino que sería esa capacidad de lectura de situaciones desde esa propia perspectiva feminista entonces vamos desmontando bajo esta idea de lógica de lógicas que rigen el mundo de lógicas que si no hay certezas certezas unívocas si hay certezas que sitúan el debate en un contexto de desigualdad de desigualdad entre hombres y mujeres de desigualdad entre ricos y pobres de desigualdad entre blancos y negros y indios o sea sí que hay ejes en los que podemos situar el debate y en este sentido desmontamos esa idea también de construcción de la propia identidad sexual como algo que yo decido aislado del mundo yo puedo ser quien quiera ser yo puedo constituirme y decidir con quien me acuesto y que hago cuáles son mis prácticas es una idea muy neoliberal que intentamos situar dentro de un contexto y en ese sentido la construcción de la realidad desde el punto de vista teatral o desde las herramientas teatrales nos ayudan a entender que siempre estamos en relación con los demás y con los demás del mundo de esta manera se nos torna muy importante recogemos ya no solo desde la filosofía sino también la raíz más pedagógica de estos espacios o por lo menos intentamos nutrir de unos fundamentos bastante pedagógicos este espacio de teatro estadioscolar que por desgracia vemos que muchas veces en los entornos que se genera en otros lugares no persigue ese rigor de lo pedagógico sino más de la transmisión de la propia técnica artística nosotros no se nos pone tan de relieve esta técnica artística sino realmente considerar que ese espacio también tiene que ver un poco con lo que comentábamos del intentar mantener siempre hombre y mujer llevando los talleres es que la propia configuración del espacio pedagógico es gran parte del aprendizaje que uno hace dentro de él no solo es la transmisión de los conocimientos que se hacen que se comparten y se difunden dentro del espacio y que después pueden emanar también hacia afuera sino que la configuración de los mecanismos que se aplican durante cada proceso de la clase y cada proceso de esa construcción de una posible representación es ya conocimiento también en sí de ese propio espacio pedagógico y también va sumando en la manera en que cada configuración en que cada clase se configura de tal manera que como artistas realmente absorbemos o intentamos absorber un carácter de performatividad dentro de nuestro aula y de nuestro aprendizaje del nuestro y desde ellos y ellas por tanto entonces esa dialéctica como profesores o guías de este desarrollo nos parece tan importante como los contenidos que van emanando del mismo y los acuerdos a los que se va llegando sobre los temas que se tratan que por hacer un mínimo resumen nos vamos recogiendo desde lo que sería el fenómeno de la trata y como desde ahí se van destilando otras ideas en torno a la sexualidad en torno a las identidades de género y también lo que ocurre con el concepto como es la explotación la explotación sexual para nosotros son dos pilares fundamentales que tienen que estar entendidos de manera separada una cosa es la cuestión sexual o del acto sexual dentro del mundo de un mercado y otra cuestión es la explotación que la explotación es un término que es extensible a un montón de realidades que podemos tener como trabajadores y trabajadoras en el mundo Entonces para cerrar y para volver a la primera pregunta del teatro como aprendizaje servicio estamos dándole vueltas a esto de qué servicio da dentro de un contexto pedagógico el teatro y básicamente más que luego lo comentarán seguro con el teatro foro pero en nuestro caso no es tanto dar un servicio directo a la comunidad sino qué papel qué rol tengo yo dentro de mi comunidad y qué le puedo devolver habiendo aprendido y habiendo compartido con mi grupo un montón de cosas en mi ámbito familiar en mi grupo de amigos en el colegio y en el centro educativo y estamos dejándonos llevar por esta frase tan preciosa que hemos encontrado que nos invita a asumir la vida como una creación colectiva entonces a esa apuesta por la vida como creación colectiva creemos que el teatro tiene mucho que añadir gracias aplausos 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 aplausos